¿Qué es la melodía? Habrá de todo un poco, habrá una champola de cosas y los temas que mejor nos suenan así, más acústicos, más digamos que trovadorescamente menos eléctricos, ¿no? O sea, quizás estas canciones que se prestan para discursar desde una estética quizás menos cargada. Un concierto quizás más íntimo con un formato que hacía tiempo no presentaban. Un espacio también para dejar esta propuesta antes de salir casi un mes de Cuba. Entre una cosa y otra estamos dando esta oferta a nuestro público y también hasta cierto punto engrasando bien los dedos y las gargantas para la propuesta que pensamos llevar internacionalmente. Siempre hemos tenido como premisa que no hacemos nada fuera de Cuba si antes no lo probamos con nuestro público. Tenemos conciertos en Tampa, en Nueva York, en Houston, tenemos conciertos, también tenemos conciertos en Puerto Rico, que es la primera vez que vamos a estar en Puerto Rico, ¿no? Y hasta ahora, por lo menos, el feedback que tenemos es que todo marcha bien, que todo está bien organizado. Ya de seguro hay quien espere el regreso de estos muchachos que desde hace 16 años han visto crecer generaciones tarareando sus temas y han hecho también una sociedad mejor con sus letras. Una vuelta que vislumbra desde ya mucho trabajo. Esencialmente acabar de terminar el disco que teníamos previsto para el 2015, que se grabaron un grupo de temas, han nacido nuevas canciones y ya está en plan meternos en un estudio y dedicarle tiempo 100% a eso, a febrero más tardar tener el disco terminado y poderle dar a nuestro público agua nueva, agua limpia. O sea, nosotros también estamos desesperados por poder sacar ese material nuevo y que a la gente le parezca interesante. Y es que ellos suenan igual dentro o fuera de esta tierra porque son auténticos. Canciones que también son lugares, estados del alma y abren de a poco ventanas y oídos en todo el mundo. Mientras, por suerte, todavía faltan por ver tantísimos proyectos repletos de buena fe. Dianely Fernández, Noticiero Cultural. Que cuando acabas con tu ofensiva entenderás que soy un perro dotado. Gracias.